Veracruz, allá en la capital del estado, en Jalapa, Veracruz, está nuestra compañera y amiga Marisa López, eh reportera, y colaboradora del periódico El Punto Crítico. Ya están listos allá en Veracruz, ¿No? Con la designación del nuevo fiscal, Marisa. Eduardo, muy buenas tardes, efectivamente, ya hoy se dio la terna de los últimos tres finalistas, que anunció el gobernador Yunes, digamos que en una primicia, en una entrevista que vio, como bien te comenté en otros en otros espacios, en el aeropuerto de Veracruz, porque él vuela en vuelos comerciales, y esta mañana iba camino a la Ciudad de México, y los medios lo eh lo lo abordaron, en donde te les doy un poco el contexto para ti, para toda tu audiencia, la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, había enviado el día de ayer al gobernador Miguel Ángel López Linares, una lista con nombres de diez de sus candidatos a ocupar el cargo de fiscal general. De todos estos diez, el gobernador anunció que la terna es entre tres, los nombres son Jorge Winkler Ortiz, Tania Celina Vázquez, y Rafael, Gerardo Rafael Ramos Maldonado. Te voy a platicar un poco, Eduardo, si me lo permites, una breve descripción de cada uno. Gerardo Rafael es completamente catedrático, los puestos que ha tenido son de docente de tiempo completo en una universidad de Jalapa. Por otro lado, tenemos a Tania Celina Vázquez, que tiene estudios en varias instituciones del país, entre ellos la iberoamericana, tiene también doctorado, y es, bueno, sería una fiscal mujer, eso sería una noticia. Y por otro lado tenemos a Jorge Winkler, que aquí entre nos es el que más suena para este cargo. Él estudió la universidad autónoma en la UNAM, pero los cargos y los temas más polémicos que ha traído es que es el abogado de la menor Daphne Ríos, que fue abusada por, no sé si lo escucharon en la Ciudad de México, que me imagino que sí, los porquis de Costa de Oro. Él la defendió. Por otro lado, también defendió a una periodista, María José Gamboa, que hoy es diputada, entonces digamos que es el que está más metido en estos temas tan polémicos que el Estado trae hoy en día. Son los tres nombres que suenan hasta ahorita. Ramos Maldonado suena muy fuerte, ¿eh? Exactamente, la terna está entre Jorge Winkler y Gerardo Rafael Ramos Maldonado. Estaremos a la espera de la siguiente semana de ver la designación final, pero por lo pronto el gobernador acortó la lista de días probables únicamente a tres, que es lo que tenemos ahorita, pues digamos en la agenda, en las primeras planas de todos los diarios estatales. Vamos a darles seguimiento, si me permites Marisa, y la próxima semana analizaremos un poco el currículum de cada uno de ellos. Con todo gusto, con todo gusto, Eduardo, estaremos analizando el currículum porque efectivamente este estado va a traer noticias diariamente y la siguiente semana lo seguiremos comentando. Bueno, ya por lo pronto suben como presidenciable al gobernador del estado de Veracruz, ¿no? Rafael Moreno Valle, ya le están temblando y dicen que ya empezó a destinar recursos para hacerle una campaña negra a al gobernador actual de Veracruz, ¿no? Es un ajedrez político, efectivamente, hace cuatro horas se dio ese destape, que suena como presidenciable Miguel Ángel Lunes, pero creería, y yo creo que tú no me vas a dejar mentir, que es muy pronto para hacer esas especulaciones, los resultados en el estado todavía no se dan, yo creo que son dos años clave, pero sí, por lo pronto ya hubo un destape de este lado. Bueno, y Rafael Moreno Valle, por lo pronto ya está destinando recursos suficientes para sacarle los trapitos al sol a Miguel Ángel Lunes Linares. Vamos también a darle seguimiento, si me lo permises, Marisa López. Claro que sí, claro que sí, Eduardo. Esta fractura del pan le podría costar la presidencia, no sé qué opinas todo al respecto. También siento que por ahí va la la cosa, también a Rafael Moreno Valle le destaparon el fideicomiso, un fideicomiso con más de veintidós mil millones de pesos, donde endeudó a su estado, y eso está ahí bajito del tapete, va a estar peliaguda la designación, ¿eh? Para nosotros viene bastante interesante este análisis de estos dos años. Bien, Marisa, te agradezco mucho la información y sobre todo tus comentarios. Eduardo, un gran abrazo para toda tu audiencia y que tengan siempre excelente fin de semana. Nos estamos escuchando a partir de lunes, muchas gracias. A ti, hasta luego, buena tarde.